¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Bienvenidos a esta nueva clase de Lenguaje y Comunicación! ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, ya me están saludando en el chat, así que asumo que se ve bien y se escucha bien. ¡Chiquillos! Primero que nada, disculparme por la ausencia de la clase anterior. La verdad es que estaba sumamente resfriada ya, así que me fue imposible venir al preuniversitario. Pero ya estamos bien, ¿cierto? Con un poco de todos, un poco de carraspera, pero nada del otro mundo. Nada que impida hacer clases con regularidad. ¡Chiquillos! ¡Qué rico ver que están en el chat! Hay harta gente conectada, harta, harta. Así que vamos a comenzar con nuestra clase de Lenguaje y Comunicación. Primero vamos a revisar, como siempre, lo último que vimos, el repaso de la última clase, ¿cierto? La última clase vimos... Estábamos viendo la parte de vocabulario contextual y algunas pistas, algunos datos para poder ampliar nuestro vocabulario. Esos datos de esas casas que vimos, dentro de ellas estaba la polisemia, el fenómeno de la polisemia, donde podíamos encontrar una palabra con varios significados. ¿Por qué? Porque poli significa varios y semión o semión, ¿cierto? Poli significa varios, ahí sí, y semión significa, precisamente, significado. Entonces, cuando se da el fenómeno de polisemia es cuando tenemos una palabra con muchos, 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 muchos significados entre ellos. Y además vimos palabras, su sentido etimológico, el significado etimológico de la palabra. Y ahí ya tenemos el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? Aquí en polisemia, fíjense, acá en el cursor, acá. Donde dividimos la palabra en poli y en semión, dos palabras de origen griego, ya de raíz griega. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Con la etimología, lo que nosotros revisamos es la especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras. ¿Udicar el origen de las palabras para qué nos sirve? Ustedes a lo mejor pueden decir, pero ¿para qué voy a aprender eso? Si en realidad ya eso ni siquiera entra en la PSU. No me sirve de mucho saber latín, saber griego. Y efectivamente, tal vez para la vida cotidiana no nos sirve. Pero sí nos sirve para ir identificando significados y palabras que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, todas las palabras que comienzan con cardio, que significa corazón, van a estar ligadas precisamente al corazón. Como cardiopatía, cardiólogo. Siempre cuando aparezca la palabra cardio, nosotros vamos a saber que de alguna manera u otra está relacionado al corazón. Lo mismo que aparece acá con, el mismo ejemplo de acá, con poli. Poli significa varios. Entonces va a estar, por ejemplo, el polideportivo. En el polideportivo se practican varios deportes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo ahí? Vamos ubicando más o menos el sentido de las palabras que tal vez no conocemos muy bien. Entonces, chiquillos, acuérdense que todas las clases nosotros las podemos encontrar en puntajenacional.cl, ¿cierto? Ahí están los videos. Y además están en la página de YouTube, en el canal de Puntaje Nacional, para que ustedes lo puedan ver. Antes de comenzar la clase también, chiquillos, les recuerdo que aquí abajito tenemos un botón donde ustedes pueden ingresar sus preguntas. Y después, al final de la clase, ¿cierto? La vemos todos para que queden súper claros y además los videos de ustedes podrían ir y que está hablando de la pregunta que va a aparecer aquí atrás. Así que cualquier pregunta de la clase, una pregunta sobre todo que sea como mucho más extensa, aquí abajito ustedes pueden encontrar el link para hacer las preguntas. ¡Qué linda Verónica me está diciendo que me extrañó! Yo también los extrañé, la verdad. Si soy súper sincera, sí, los extraño. Ya, entonces, lo que comentábamos hace un ratito. Lo del significado etimológico, la formación de las palabras. Teníamos nuestra palabra, ¿cierto? Nuestra palabra base que se compone por una raíz, que es el significado básico de la palabra. Y una fijo que se puede dividir tanto en prefijo como en sufijo. El prefijo va a ser ese que va, aquel que va antes de la raíz y el sufijo es el que va después. Vamos a poner el ejemplo de la palabra ateo. La palabra ateo se compone de dos elementos. A, que significa sin, y teo, que significa Dios. Lo que nos da por resultados finales, ¿cierto? Ateo es una persona que no cree en Dios. Por lo tanto, ahí nosotros podemos encontrar también la palabra ateo en teología, teogonía, etcétera, etcétera. Todas palabras ligadas precisamente a Dios. De eso nos sirve, para eso nos sirve a ellos identificar el significado etimológico de las palabras. Para saber más o menos cómo se van relacionando entre sí. La clase del día de hoy, lo anunciamos hace dos semanas atrás, ¿cierto? Porque como la semana pasada no hubo clases, hace como dos semanas atrás, lo anunciamos. Ya vimos por concluida la parte de revisar ítem por ítem. La parte de la PCU, ya revisamos el ítem de los conectores, revisamos el ítem de plan de reacción. También revisamos lo que era el ítem de vocabulario contextual, que dijimos que no es un ítem aparte, sino que se encuentra dentro de las preguntas de comprensión de lectura, que este año son 40 preguntas. De las 80, 40 preguntas, ¿cierto? Referidas a comprensión de textos. Entonces, de aquí en adelante, si no me equivoco, estoy casi segura que sí, pero de aquí en adelante, ¿cierto? Hasta ya bien ha entrado el año antes de la PCU, nos vamos a ir con la revisión de textos. Hoy día vamos a comenzar precisamente con los textos literarios. ¿Qué es lo que son los textos literarios? Sus subdivisiones, y vamos a revisar el género narrativo. ¿Para qué vamos a hacer esto, chiquillos? Por la sencilla razón de que, si bien, insisto en esta parte, sobre todo para los que a lo mejor todavía andan medios perdidos, o dieron la PCU hace muchos años y no tienen idea cómo es ahora. Hace muchos años, ¿cierto? Existía, no, no hace muchos años, hace algunos años solamente, existía un ítem de 15 preguntas referidas directamente a contenidos dentro de la PCU. Esas 15 preguntas, hace me parece que dos años, dos o tres años, se eliminaron, ya no existe, y solamente se dejaron el plan de redacción, los conectores y comprensión de lectura, lo que incluye también el vocabulario contextual. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Uno dice, ah, ya entonces no es necesario saber la materia. Lamentablemente sí, chiquillos. Bueno, no sé si lamentablemente, pero de alguna manera sí, tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros cuando ya sabemos cómo están estructurados los textos, qué es lo que entra, qué es lo que no, etcétera, etcétera, voy a poder afrontar el texto de mejor manera. Sobre todo cuando nos preguntan, no sé, por ejemplo, acá en la parte de género narrativo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, nos preguntan por el personaje antagonista de este texto, bla, 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 bla. Y uno dice, ¿y cuál era el antagonista? Pucha, justo eso no lo sé. Date, contenido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Quedamos un poco colgados, ¿cierto? Así como, ya, pucha, voy a tener que dejar esta pregunta en blanco, o simplemente la voy a tirar en la chunta porque en realidad no tengo idea de qué es lo que me están preguntando. Para que no nos pase eso, ¿cierto? Para que no nos pase que nos pregunten por cuál es la tesis que se plantea en el texto, o qué es lo que quiso decir acá a tal persona, o la metáfora presente en este texto significa tal cosa, y uno sepa lo que es la metáfora, vamos a revisar características de textos. Y en este caso, como dijimos, vamos a partir con textos literarios, sus subdivisiones, y dándole el hincapié el día de hoy, ¿cierto?, al género narrativo. Entonces, primero tenemos que partir por dejar en claro lo que es un texto. Uno dice, habla de texto aquí, texto acá, comprensión textual, información textual, etcétera, etcétera, pero de repente ni siquiera sabemos lo que es un texto. Ni un texto, chiquillos, para que nos quede claro, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de texto? Estamos hablando de un conjunto de anunciados que, mediante signos, permite entregar un mensaje coherente y cohesionado según el contexto. Esas palabras coherente y cohesionado, nosotros ya las hemos revisado, ¿cierto?, coherente, que se entienda, y cohesionado, que esté bien utilizado el amplio cuerpo de conectores que nosotros tenemos a nuestro haber. Ahora, cuando habla acerca de mediante signos, se refiere a todos los signos que aparezcan en el texto, las palabras, los puntos, las tildes, cualquier signo que nos vaya apareciendo en el texto. Ahora bien, este texto va a poseer distintas finalidades comunicativas dependiendo de su intención. Así, por ejemplo, el que vamos a revisar el día de hoy, el género narrativo, precisamente la finalidad comunicativa que va a tener va a ser la de narrar, ¿cierto?, la de contarnos algo. En texto argumentativo, esta finalidad va a ser argumentar y así en adelante. Ahora bien, dentro de estos textos, nosotros tenemos la división entre textos no literarios y textos literarios. Dijimos que el día de hoy vamos a partir con los textos literarios, los que son textos de carácter mayoritariamente subjetivo que demuestran la imaginación del autor. Utilizan un lenguaje principalmente connotativo y poseen finalidad estética. Dentro de los textos literarios, entonces, siempre vamos a ver, de alguna manera u otra, la imaginación del autor. Si bien el texto se puede tratar de un acontecimiento que efectivamente ocurrió, ¿cierto?, por ejemplo, no sé, la Segunda Guerra Mundial o el terremoto del 2010, etc., etc., si bien puede hablar de un suceso que efectivamente ocurrió, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, aparece la imaginación del autor ahí dando vuelta, presentándonos sus personajes, presentándonos su propio ambiente psicológico, etc. Importante aquí, la diferencia, chiquillos, tenemos que siempre recordar esta diferencia entre connotativo y denotativo. Cuando hablamos del lenguaje connotativo, estamos hablando de este sentido figurado, es decir, de la información subjetiva que se nos entrega. Y cuando hablamos de algo denotativo, que es el opuesto, lo contrario totalmente a connotativo, estamos hablando de lo denotativo, que es el significado literal y es objetivo. ¿Para qué nos sirve aprendernos súper bien esta definición, esta separación entre connotativo y denotativo? Sobre todo en la parte de comprensión de lectura, en la parte de vocabulario contextual. Cuando se emplea una palabra, pero no se emplea en su significado literal, su significado denotativo, sino que se emplea en su significado connotativo, inmediatamente cambia el código a lo que yo me estoy refiriendo. Y por eso tiene esta finalidad estética, es decir, darle de alguna manera u otra cierta hermosura al texto. Entonces, dijimos que los textos literarios presentan ciertas subdivisiones, y estas divisiones que presentan son las de los géneros. El género, perdón, el texto literario se divide en tres tipos de género. El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Dentro del género narrativo nos vamos a encontrar con una amplia cantidad de obras, dentro de las que vamos a poder encontrar los mitos, las leyendas, las epopeyas, los cantares de gesta, las fábulas, las crónicas, las novelas, los cuentos, los micro cuentos, etcétera, 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 etcétera. Un montón de cosas nos vamos a poder encontrar ahí, siempre y cuando la finalidad que tenga ese texto en sí sea la de narrar, la de contar algo. Después, el género lírico nos vamos a encontrar con las poesías. No vamos a englobarlas en las poesías porque pueden ser un montón de poesías, más bien seguida. Tenemos recién solamente tres. La poesía estructurada, que es la que generalmente nosotros conocemos con su forma de verso, estrofa, etcétera. La poesía libre, donde nosotros podemos escribir, como se nos plazca un poco la poesía. La poesía visual, donde intervienen imágenes, intervienen las formas, los fondos, intervienen las líneas, los trazos, toda la imaginación del autor puesta ahí en su poesía. Y finalmente tenemos el género dramático, donde la finalidad es presentar el drama en su totalidad. Y ahí vamos a encontrar entonces las tragedias, las comedias, los dramas, las trágicomedias, por ejemplo, también, ¿por qué no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chiquillos, entonces, 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 dijimos que íbamos a comenzar acá con el género narrativo. Para las cosas que vamos a ver, sirven tanto entonces para los mitos, las leyendas, las epopeyas, los cantares de gestas, las fábulas, las crónicas, las novelas, los cuentos, los micro cuentos, etcétera. Ya, entonces, características del género narrativo. Pero, ojo acá, porque ahí nos vamos a ir deteniendo en cada una de estas características de las siguientes diapositivas. Primero, aparece un narrador. Porque dijimos que la característica principal del género narrativo era la de narrar. Por lo tanto, aparece la figura del narrador, que es el que cuenta todos estos elementos. También tiene acontecimientos ubicados en un espacio y tiempo determinado que va a ir evolucionando, va a ir cambiando, va a ir, no se queda estático, sino que evoluciona, va cambiando durante el tiempo. Personajes y sus correspondientes rasgos físicos, lo que se puede ver, lo que nos cuentan, ¿cierto? Y psicológicos, lo de acá de la cabeza, que evolucionan junto a los acontecimientos. Es decir, los personajes, en su mayoría, tampoco son estáticos, sino que son dinámicos, van evolucionando en el tiempo. Y la acción que tiene este género narrativo se va a dividir en tres instancias. La presentación del conflicto, el desarrollo de este conflicto y el desenlace del conflicto, etc. Veamos entonces. Dijimos que nos íbamos a ir deteniendo en cada una de las características, así que esta parte, chiquillos, ojo con esto. Porque es una pregunta que aparece ahí, media capciosa, a veces, es una pregunta que a veces sale dentro de la parte de comprensión de lectura. Y que uno puede, como hay que dar, así como, mmmm, ¿qué me están preguntando? Entonces, el narrador, chicos, es el sujeto de la enunciación. Es decir, es el sujeto que cuenta. Como dice ahí, es decir, es quien narra o cuenta la historia que tenemos frente a nosotros. Es creado, es la voz ficticia del autor. Por eso dice ahí, es creado por el autor quien cede la palabra a otra voz que cuenta las acciones realizadas por los personajes. Esta es una duda que generalmente se presenta, por eso hacemos el hincapié en esto. El autor es una persona real. Nosotros la podemos ver caminando por la calle, tomando tecito, cafecito, etc. Real, existe. Mientras que el narrador es una voz ficticia. El autor se puede presentar a sí mismo dentro de su narración, ¿cierto? Y decir, yo, no sé, Gustavo Rojas, viví en tal parte, me pasó tal cosa, etc., etc. Pero ese yo, Gustavo Rojas, o Gonzalo Rojas, para poner un ejemplo real, ¿cierto?, de un autor real, igualmente es una voz ficticia. En el momento que nosotros la estamos niñendo, esa voz se transforma inmediatamente en ficticia. Es decir, no existe, es una imaginación. Es la imaginación del autor puesta en su narrador. Ahora, este narrador, dependiendo de la participación que tenga dentro de la historia, va a tener distintas características. Podemos encontrar narradores que estén fuera de la historia y narradores que estén dentro de la historia. Si están fuera de la historia, vamos a tener un narrador omnisciente o de conocimiento relativo. Homnisciente significa que sabe todo. Él es el dios de su obra, ¿cierto?, y sabe todo lo que le ocurre a los personajes. Lo que piensan, lo que sueñan, lo que comen, dónde caminaron, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que le dijeron a persona X, qué fue lo que realmente pensaron a decirle a persona X, etc. Él lo sabe todo. Y el de conocimiento relativo sabe, como es el nombre, relativamente las cosas que le ocurren a sus personajes. Sabe tal vez lo que almorzaron, lo que comieron, pero no van a conocer la personalidad de su propio personaje, sino que nos van a decir, él caminó y pareció que tal vez ocurrió esto, pero él no va a tener la certeza que tiene el narrador omnisciente. Mientras tanto, tenemos también este narrador que está dentro de la historia. Y ahí encontramos al narrador protagonista, es decir, el mismo narrador es el protagonista de su obra, es el personaje principal de la obra que está narrando. También tenemos al narrador personaje, que es aquel que narra lo que le ocurre al protagonista, pero desde su perspectiva de personaje. Puede ser el amigo, la persona que la estaba con él en el hospital, poniéndonos en un caso, ¿cierto? Pero él va a estar contando lo que le ocurre a un otro. Y finalmente tenemos al narrador testigo, que es el que ya está muy lejano de la narración. Él ve desde lejos lo que está ocurriendo, desde muy, muy, muy lejos. Él no es un personaje dentro de la obra, al contrario del narrador personaje, que ahí estoy viendo que alguien está haciendo la pregunta en el chat. Roger Taylor pregunta, ¿eso no sería testigo? El narrador testigo está fuera, muy, 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 muy fuera. Sigue siendo un personaje, ¿cierto? Como lo que ocurre en El niño que enloqueció de amor. Ahí tenemos un narrador testigo que él cuenta lo que le ocurrió a este niño, ¿cierto? Siendo que este libro está narrado como un diario de vida, pero al final uno se da cuenta que ese diario de vida lo presenta un otro. Lo presenta un testigo de que vio lo que le ocurrió a este niño. Así que no, esa es la diferencia de Roger Taylor para que vaya quedando clarito. Después, dentro de las otras características que tenemos del género narrativo, nos encontramos, oh, venía un ejemplo, se me había olvidado. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas pasó aquí? Ya, tenemos un ejemplo, se me había olvidado que venían los ejemplos. Ya, este texto fue sacado de Santiago en Cien Palabras, me parece que fue la última edición. Bien, fíjense aquí, dice, todos los días, excepto los domingos, llegan a la misma esquina, al sol o a la sombra de un plátano oriental, dependiendo del clima. No saben el nombre de la otra, y si alguna vez lo supieron, no lo recuerdan. Sentadas, no hablan, se miran, inhalan y exhalan conscientes de ello. Durante horas, ven los brillantes ojos de la otra, eclipsada por párpados que no cesan de dar batalla. Cuando las cuidadoras toman las sillas de ruedas para llevarlas a casa, una pone su mano sobre la otra y la aprieta. Son amigas. Ya, entonces, aquí vamos a ver básicamente la diferencia entre el narrador y el autor del cuento. En este caso, el autor del cuento es la persona que aparece aquí abajito. Ay, no alcancen. Ahí sí. Este caballero, llamado Ítalo Tamburrino Wittner, de 22 años, de la comuna de Providencia. Este caballero, Ítalo Tamburrino Wittner, es el autor de la obra, mientras que el narrador, la voz ficticia que a nosotros nos va narrando este cuento, es un narrador omnisciente. ¿Por qué podemos saber que es un narrador omnisciente? Porque él sabe lo que le va ocurriendo a las personas de este cuento. Sabe que durante horas ve los brillantes ojos de la otra eclipsados por los párpados que no cesan de dar batalla. Sabe que al momento de apretarle la mano una a la otra, sabe que ellas se consideran amigas. Sin ellas haber hablado nada, absolutamente nada, ¿cierto? Se están considerando amigas. Ahí está este sentimiento de amistad entre estas dos personas. Por eso podemos determinar entonces que el narrador que aparece aquí es omnisciente. Fíjense además, dice, no saben el nombre de la otra y si alguna vez lo supieron no lo recuerdan. Él sabe que tal vez existe la posibilidad de que hayan sabido sus nombres y que no lo recuerden. Él sabe que ellas se miran y no tienen idea quiénes son, pero sabe que al finalizar el día, ¿cierto? Cuando estas cuidadoras se llevan a estas personas en sus sillas de ruedas, se consideran a sí mismas amigas. Él sabe todo. Él o ella, porque aquí es imposible determinar si el narrador es mujer u hombre. Pero él o ella sabe todo lo que está ocurriendo con estas otras dos personas. Ahora sí, ahora sí pasamos a la otra característica. Se me había olvidado por completo que estaba ese ejemplo. La otra característica del género narrativo es su espacio. El espacio va a ser el lugar donde transcurra la acción del relato, donde ocurran todos los hechos que a nosotros nos van relatando en este género narrativo. Los espacios se pueden dividir en tres. Tenemos el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio social. Dentro del espacio físico nos vamos a encontrar precisamente con el lugar o lugares, porque pueden ser varios, sobre todo tratándose de una novela, determinados en los que suceden los acontecimientos. Lugar geográfico, podríamos decirlo. El lugar físico, entonces, va a ser ese establecimiento de un lugar geográfico, que puede ser real o no, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Narnia, el lugar no es real, pero nosotros podríamos situarlo como tal, ¿cierto? Donde van a ocurrir todos los acontecimientos, todos los hechos que este narrador nos va contando. También se puede dar un espacio psicológico. El espacio psicológico, chiquillos, va a ser la atmósfera espiritual que envuelva a los personajes y a la acción. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con espacios como agobiantes, por ejemplo, o espacios felices, ¿por qué no? O espacios más como romanticones, ¿cierto? Tal vez nos vamos a encontrar entonces con algo que esté referido a la atmósfera que se está viviendo, o sea, atmósfera espiritual. Donde se vayan desenvolviendo la acción o los hechos de la narración. Y esta pregunta suele salir dentro de las preguntas PSU referidas a comprensión de texto. ¿Qué ambiente psicológico o qué espacio psicológico se puede ver en esta narración? O, poniendo la palabra que aparece acá, ¿qué atmósfera se puede sentir dentro de la narración? Etcétera, etcétera. Esas preguntas sí pueden que salgan. Y finalmente, los tipos de espacios sociales, donde encontramos ya definitivamente el entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico o social. Donde se vayan desarrollando los acontecimientos. Entonces, el espacio social va a tener que ver más que nada con el contexto en el que se encuentra la acción. El contexto cultural, histórico, si es más reciente, si es antiguo, si es nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del texto que revisamos anteriormente, sabemos que al menos el espacio donde se encuentran estas mujeres, el espacio físico, es bajo la sombra de un plátano oriental o en la misma esquina, etcétera, etcétera. Pero ellas están generalmente en un parque, ¿cierto? Entonces, ahí podremos determinar que el espacio físico podría ser un parque. Que el espacio psicológico es el del olvido, ¿cierto? Porque esa es la atmósfera espiritual que envuelve a estas dos mujeres. Es un espacio donde no saben qué es lo que ocurre, pero saben que son amigas. Y en el entorno cultural, histórico, religioso, moral, bla, 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 bla. Ahora, podríamos decir que lo más probable es que se trate de algo más reciente debido a la aparición de estas cuidadoras, pero no lo podríamos determinar a ciencia cierta. A veces tampoco se puede determinar el espacio físico por sí solo, ¿cierto? Pero el espacio psicológico va a aparecer sí o sí porque se lo da el tema de la atmósfera espiritual que vayan teniendo sus personajes. Entonces, dentro de estos tres espacios que hemos visto, el que aparece sí o sí, si fijo, y que probablemente en alguna pregunta nos vayan a realizar, el espacio psicológico. ¿Cuál es la atmósfera que se ve aquí? ¿Cuál es el sentimiento que se puede apreciar en esta narración? Esa pregunta puede que sí aparezca. Después tenemos a los personajes, que fue el ejemplo que dimos al inicio de la clase. Los personajes se van a hacer en test de ficción dinámicos. Eso quiere decir que se van moviendo dentro de la narración. Entonces, en test de ficción dinámico, sobre el cual gira todo el desarrollo de la acción. Son creados por el autor. Ojo ahí, los personajes no los crea el narrador, porque él no está creando nada, él solamente se está encargando de narrar, sino que los crea el autor. Aunque el personaje no ha sido real. Si nos están haciendo una novela sobre, ahora que estamos justo en Fiestas Patrias 7, y andamos como en dicio echados con los colores patrios, si el personaje que nos van a hablar es Bernardo Higgins, o los hermanos Carrera, o, no sé, Manuel Rodríguez, que fueron personajes que de por sí existieron, igualmente, dentro de la narración, si este personaje está novelado, va a ser desde la mirada del autor. Aunque haya sido un personaje real, el personaje que aparezca en la obra de narrativa va a ser creado por ese autor. Le va a dar las características que a él le plazca. Si quiere que Bernardo Higgins haya bailado cueca arriba de un caballo, Bernardo Higgins bailó cueca arriba de un caballo, según esa narración. Entonces, todo ahí creado por el autor. Después, generalmente son personas, pero esa es la generalidad, porque también puede que los personajes sean animales, cosas o seres imaginarios que actúen o que adopten actitudes humanas. Así que, de repente, también puede que un personaje sea una cosa o un animal, sobre todo en el caso de las fábulas, que se prefiere el uso de animales, pero siempre con características humanas. Los personajes, dependiendo de la jerarquía, es decir, dependiendo de la importancia que tengan en la narración, vamos a poder clasificarlos ser principales o protagonistas, que son los personajes centrales, el personaje frente al cual el relato va girando. Personajes secundarios, donde la vida de estos personajes y las cosas que le ocurren, importan menos, son importantes, pero importan menos que los del protagonista, pero igual son de importancia. Y los personajes episodicos, que aparecen momentáneamente solamente, y la participación en los hechos es mínima. Los personajes episodicos puede que no aparezcan. Así de sencillo, puede que ni existan. Pero personajes principales o protagonistas y secundarios es más probable que aparezcan, y principales o protagonistas aparecen sí o sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo de Harry Potter. La primera, porque esa generalmente es el libro que leyó todo el mundo, o la película que vio todo el mundo. Vamos a tener entonces, personaje principal, Harry Potter. La película y el libro se llaman Harry Potter y algo, ¿cierto? En este caso, la piedra filosofal, el mismo nombre lo dice, ¿cierto? El personaje principal es entonces Harry Potter. Después, dentro de los personajes secundarios, nos encontramos con los amiguitos de Harry Potter. Si el libro se llamara Harry Potter y sus amigos, tal vez podríamos considerarlo, ¿cierto? A Ronnie Germayoni como personaje principal. Pero como el libro no se llama Harry Potter y sus amigos, los amigos de Harry Potter, ¿cierto? Ronnie Germayoni, van a pasar a ser personajes secundarios. Y personaje episodico. Ese personaje que aparece, hace lo que tiene que hacer, desaparece y a nadie le importó. Por ejemplo, la profesora ya... Ah, no me alcanza la mano. La profesora de vuelo. Le enseñó a Harry a volar, le enseñó a los amiguitos a volar, le enseñó a todo el mundo a volar, pero en realidad... No nos importó. Entonces, cae en la categoría de episodico. Roger Taylor 127 nos está preguntando, ¿es personaje terciario? Sí, también se puede encontrar con el nombre del personaje terciario. Personaje principal, secundario, terciario. El episodico también se conoce bajo ese nombre. Así que sí, Roger Taylor, dedito para arriba, también está bien. Entonces, como decíamos. Personaje principal, aquel con el cual la historia gira, ¿cierto? Por el cual la historia gira. Personaje secundario, el que apoya al personaje principal, importa menos que el principal, pero no deja de importar, es necesario para el desarrollo del relato. Personaje episodico o terciario, utilizando la palabra de Roger Taylor, porque es posible que los conozcan con ese nombre. Aquel personaje que hace lo que tiene que hacer y desaparece. Nunca más se importó, nadie se preguntó por él, bueno, por ella, ¿cierto? Nunca nadie, ok, solamente me enseñó a volar. Y esta es su importancia. Fin. Y las personas que me están diciendo, yo no, yo tampoco. Referido a que no vieron ni leyeron Harry Potter, déjenme decirle que, oh dolor en el corazón. Déjenme decírselos. Oh dolor en el corazón. Sí. Ya. Tenemos entonces, características de género narrativo, personajes revisados. Ahora, dentro del texto que revisamos con anterioridad, nosotros nos encontramos con dos personas, ¿cierto? Pero esas características de dos personas, tendríamos que ir descubriéndolas a lo largo de la narración. Entonces, aquí nos vamos a fijar. No se cuenta de esto. Aquí estamos revisando algo llamado marcas textuales. Marcas que aparecen en el texto que a nosotros nos permiten dilucidar, ver qué es lo que está ocurriendo, porque a lo mejor no entendí el texto, pero si me fijo en las marcas que son necesarias, voy a entenderlo. Entonces, atención acá. Todos los días, excepto los domingos, llegan a la misma esquina. Ese llegan está en plural. Me indica que deben ser por lo menos dos personas. Entonces, ok. Ahí yo me fijé ya. Si llegan, no llegan, llegan dos personas. A la misma esquina, al sol o a la sombra de un plátano oriental, dependiendo del clima. No saben el nombre de la otra. Probable que uno dice, ¿serán mujeres? Se lo pregunta, ¿cierto? Uno dice, ¿serán mujeres? Porque no saben el nombre de la otra. Pero, aquí hasta el momento, me podrían estar hablando de persona. Persona también es femenino. La persona. Por muy hombre que sea, uno dice, la persona. Pero, como andábamos así, yendo la lectura, nos vamos dando cuenta que esta persona es el femenino de dos mujeres. No saben el nombre de la otra. Y si alguna vez lo supieron, no lo recuerdan. Sentadas. Ok. Y aquí ya, yo ya me estoy dando cuenta de que parece que son mujeres. Sentadas, no se hablan, se miran, inhalan y exhalan conscientes de ella. Durante hora, ven los brillantes ojos de la otra eclipsados por párpados que no cesan de dar batalla. Si yo me fijo en esa frase, ven los brillantes ojos de la otra eclipsados por párpados que no cesan de dar batalla. Si yo leyera eso con su significado denotativo, me entraría la duda, no entendería nada. Aquí es donde uno ve y aprecia el significado connotativo, el significado figurado que uno le puede dar al lenguaje. El uso que le da el autor, ¿cierto? A el lenguaje connotativo. Ven brillantes ojos de la otra eclipsados, es decir, tapados por párpados que no cesan de dar la batalla. Es decir, que los párpados están, nunca paran, no cesan, siempre se están moviendo, están haciendo esto. Pero si uno dice, están dando la batalla, es porque probablemente ya están cansados. Entonces uno dice ahí, ok, entonces serán ancianas, perdón, ¿son ancianas? Porque ya dijimos que eran mujeres. ¿Serán ancianas? Al parecer sí, porque si uno dice, no cesan de dar la batalla, es porque probablemente sus párpados que están tapando los ojos brillantes, ya están cansados. Cuando las cuidadoras toman las sillas de ruedas para llevarlas a casa, ok, confirmé, son ancianas. Una pone su mano sobre la de la otra y la aprieta, son amigas. Y aquí ya termino de confirmar totalmente que estas dos personas eran mujeres, porque si no diría son amigos. ¿Cierto? Aunque sea un hombre y una mujer, igual diría son amigos. Entonces, lo que estamos apreciando acá, chiquillos, son marcas en el texto. A veces cuesta mucho dilucidar de quién me están hablando. Aparece una persona, aparece otra, aparece un acá y aparece un allá, y uno dice, ¿de quién me están hablando? Son cuatro personas de las que me están hablando y resulta que en realidad me están ocupando dos nombres para la misma persona. Ahí es importante fijarse en las marcas sexuales, sobre todo en los textos que sean más complejos, que generalmente son los de los años 60 en adelante. Uno dice, ok, no tengo idea de qué me están hablando. Así que ojo ahí, fijarse en las marcas sexuales para ir identificando a los personajes que aparecen. Después, y para ir ya cerrando un poco esto del género narrativo, las instancias de la acción. La acción dijimos que se iba a presentar en tres instancias. La presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace del conflicto. En la presentación, nosotros vamos a ver, como es el nombre, la presentación de los personajes, quienes intervienen en la obra, del tiempo, dónde están, etc. Y del espacio, ahí sí, dónde están, cuál es la atmósfera que hay, cuál es la instancia social en la que se están desenvolviendo, etc. Todo eso aparece en la presentación del conflicto. Después, en el desarrollo, nosotros vemos cómo accionan y reaccionan los personajes frente a lo que se está planteando, a los hechos que van ocurriendo. Y finalmente, en el desenlace, resolución, calma. Todo conflicto, pelea, ya sea real o no real, se disuelve, se calma, por fin. Entonces, en el texto que nosotros vimos, se ven claramente las instancias de la narración. La presentación, el desarrollo y el desenlace. Fíjense en la presentación. Todos los días, ok, me queda claro, todos los días, excepto los domingos, llegan a la misma esquina, al sol o a la sombra de un plátano oriental, dependiendo del clima. No saben el nombre de la otra y si alguna vez lo supieron, no lo recuerdan. Nos presentaron los personajes, dijimos que si dice llegan, ya son dos personajes, ¿cierto? Estos dos personajes se ven todos los días, llegan a la misma esquina, al sol o a la sombra de un plátano oriental, dependiendo del clima, etc. Me están presentando dónde transcurre la obra y me presentaron además a los personajes. Después, en el desarrollo. Sentadas, no hablan, se miran, inhalan y ensalan conscientes de ello. Durante horas, ven los brillantes ojos de la otra eclipsados por párpados que no cesan de dar batalla. Se va desarrollando el conflicto, se va presentando el problema de que estas dos personas, si bien se ven todos los días, no hablan, solo se miran, respiran, conscientes de que solamente se están mirando. Durante horas, además, se miran, se miran, se miran, se miran, batallando lo que dice ahí, con los ojos batallando, ¿cierto? De cansancio. Y después, en el desenlace, cuando las cuidadoras toman las sillas de ruedas para llevarlas a casa, una pone su mano sobre la de la otra y la aprieta. Son amigas. ¿Por qué podemos establecer que desde ese punto comienza el desenlace? Porque ahí se va disolviendo el problema que había. Ya no se van a ver más hasta el día siguiente, ¿cierto? Pero ellas se dan la mano para decir, somos amigas. Y ahí podemos establecer, entonces, las tres instancias de la innovación. En un texto tan cortito como este, un microcuento, Santiago en Cien Palabras, ¿cierto? Aparece la presentación de los personajes, el desarrollo del conflicto y el desenlace de este mismo. Ya chiquillos. Entonces. Entonces. Acá vamos a ver las instancias, ¿cierto? Del género narrativo. Vimos lo que era el género literario, perdón, los textos literarios. Como podíamos establecer, necesitar el centro de un texto literario o de uno no literario. Y comenzamos a ver lo que era el género narrativo. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia. Comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos. Y hoy, somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores.